en relación a estos celulares que te acusan desde este atraco están acusando a otras personas, cuál es el real culpable de los dos la policía nacional informa que fue apresado un presunto delincuente por el hecho de ocuparse de dos celulares y varios documentos los cuales figuran como sustraído el presunto delincuente es Robert Junior Rosario Almonte alia Junito de 21 años que reside en la calle Castillo arriba de esta ciudad de San Francisco de Macorís por el hecho de este en compañía de un tal Bambinito momentos antes habían asaltado a un ciudadano ocupándose el detenido al momento de ser apresado dos celulares uno iPhone 11 Pro Max de color blanco así como también otro iPhone 7S de color gris y varios documentos personales en cuanto al detenido y lo ocupado serán enviados al Ministerio Público ¡Gracias! 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 ¡Gracias!